esto es todo por este vídeo es el vídeo de mi gente un hermanito arriba marcianotech buenos días amigos y suscriptores de youtube bienvenidos al unboxing de la laptop más cara que tiene apple actualmente aunque ésta no tiene las configuraciones bueno yo hice un vídeo completamente de eso todavía no sé a dónde lo voy a subir si a este mismo canal o al canal de blog yo voy a dejar aquí debajo en donde yo explico porque éste es la más cara y yo no la compré con las configuraciones de máscaras pero esta computadora está la misma que yo tengo aquí usted la puede configurar a que llegue a costar 6 mil 700 dólares esta misma máquina así que yo lo voy a hacer el unboxing tengo mucho tiempo tengo como 13 no 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 tanto tiempo no porque yo le hice el unboxing a la mac con el touch bar recuerdo así que le va a hacer este unboxing ay dios mío a tratarla con cuidado que esta computadora es de un marciano que me dijo que me la que la recibiera le hiciera el unboxing y se le envíe así que me dio a mí este placer de tener esta computadora si ustedes vieron el vídeo donde yo la fui a comprar ustedes saben a lo que me refiero vamos entonces a quitarle el plástico mira esa mira esa belleza guau y ahora el plástico sin el plástico no hay tantos reflejos vamos a sacarla ay dios mío mira eso y lo que yo más quiero sea lo principal esto solamente va a ser el unboxing yo le voy a decir la configuración que tiene pero mi gente miren ay dios mío qué fina y este 15 pulgadas este es más grande que la mía la pantalla por lo menos cable usb tipo c cable usb tipo c como pueden ver de ambos lados para cargar la mac vamos a tener los manuales vamos a ver si trae algo nuevo aquí que yo tengo tanto tiempo que no hago unboxing los famosos stickers tararira manual de instrucciones quien necesita un manual en estos en estos tiempos y el cargador miren eso usted sabe que con este cargador usted puede cargar un iphone x si te tiene la salida de usb tipo c al aire mira esa madre mire esa belleza guau y aquí no vamos a tener nada más vamos a disfrutar estos señores vamos a disfrutar el dios mío este la space grey vienen en dos colores guau pesa así a esto creo que estoy pensando lo todavía creo que me voy a quedar con una de estas en vez de comprarme la computadora de zafacón miren esa cosa mira cómo se ve en la pantalla de allá miren cómo se ve desde arriba aquí ya la puedo poner así bien está iniciando sola o sea yo no le di al botón de encendido y ya está iniciando a ver yo no le di al botón aquí me da la configuración no sé bueno no creo que se vea tan bien pero yo le voy a dar la configuración rápidamente aquí para que ustedes la vean creo que ahí ustedes logran ver un poco de la configuración inicial vamos a ver un poquito lenta pero díganme que ustedes quieren yo quiero hacer una comparación no enfocarme en un revisado completo pero sí por lo menos una comparación de velocidad que es lo que más me interesa con esta nueva máquina six core tiene la bocina aquí delante como sonarán esas bocinas dios mío dios mío mire el volumen el volumen wow y el touch bar yo hice un vídeo sobre la touch bar señores pero no se lo está pensando aquí se está tardando mucho pero mucho tiempo pensando la vuelta aquí arriba mira eso bueno gente ya continúe con lo que es la configuración inicial que por cierto cada vez se parece más a la misma configuración que hacemos en nuestro iphone y mayor aún con que esta es una de las primeras mac o las la primera mac pro o mac en general en tener el hey city activo o sea podemos usar siri con sólo decirle hey siri y eso es lo que estuve haciendo aquí hey siri hey siri open the document folder hey siri show my downloads hey siri what is the weather hey siri show my days look light y como pueden ver me entendió a la perfección pero vamos a darle un repaso a lo que son las especificaciones de esta máquina que como les dije no está con las configuraciones al máximo esa es la que me voy a comprar en septiembre para mi cumpleaños pero esta tiene 15 pulgadas es la de 15 pulgadas que es realmente 15.4 pulgadas con pantalla retina led con truton technology es la primera macbook pro con truton technology también con una resolución 2880 x 1800 su procesador es un 6 core también primera vez que tiene un 6 core una macbook pro intel i7 a 3.6 gigahertz con turbo boost a 4.3 gigahertz esta tiene 16 gigabytes de memoria ram pero si se puede actualizar a 32 la de 15 pulgadas se puede actualizar a 32 gigabytes que es una total bestia y esta viene con 512 gigabytes de disco duro ssd sin embargo usted la puede configurar con 4 terabytes de espacio es algo es ridículamente grande para una macbook y también el precio lo vamos a anotar en el precio la tarjeta gráfica es una radeon pro 560 x también cuenta con intel uhd graphics a 630 también tiene 4 usb tipo c y aquí tenemos el headphone jack que si lo trae eso es bueno pero un poco inconsistente ahí con apple pero bueno y te dará 10 horas de batería como todas las mac en el universo pero vamos a enfocarnos ahora en lo nuevo desde mi pc vieja del 2015 en los puntos nuevos así que yo he logrado notar con ya teniendo 24 horas con la máquina es obviamente el touch bar que ya he hablado del touch bar pero sigue siendo algo relativamente nuevo es algo que resalta más en estas mac cuando vienen con estos datos bar y ya cuando yo tenga la mía propia voy a hacer un vídeo hablando únicamente de esta función también es una gran ventaja tener cuatro puertos usb tipo c sé que es un poquito dolor de cabeza porque no tiene el usb normal usb tipo a pero el usb tipo c mi gente es el futuro en comparación a mi macbook que yo solamente la puedo cargar por un lado esta yo le puedo conectar ese mismo cable por donde yo quiera para acomodarme más es como que algo arcaico tener un solo conector para una sola cosa como es el conector que tengo actualmente en mi macbook del 2015 y por último viene con huellas taxilares que también no es nuevo pero es una gran diferencia a alguien que tenga una macbook del 2015 yo he estado disfrutando de no tener que poner la clave está genial esto pero gente estas solamente fueron las primeras impresiones el próximo vídeo va a ser una comparación cara a cara 2015 vs 2018 editando o renderizando un vídeo de 4k para ver cuál termina más rápido y cuál hace sonido y cuál no hace sonido porque yo sé que la mía mira si suena como que va a despegar en verdad esto ha sido todo si el vídeo lo gustó como siempre una manita arriba marciano tech cierra sección